¡Madrugadores! ¡Gente con insomnia! Bienvenidos otra vez a un nuevo f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f ¡fucking vídeo! Eh, ya lo saben, este es un vídeo en donde lo mejor del vídeo es la introducción. ¡Siempre! Hoy estamos a 6 de agosto, si el calendario no me falla. Son como las 7 y media de la noche, basándome en... Bueno, lo que siento en este dedo, sí, 7.34. Ay, ¿qué ha pasado? Ayer tuve problemas para dormir porque estoy leyendo un libro que se llama Este Dolor No Es Mío. Se los recomiendo, no les voy a hablar mucho al respecto porque he leído muy poco del libro como para empezar a hablar del tema. Pero había un ejercicio ahí que era como de visualizar a unos parientes tuyos y decirles cosas. Y me resultó muy difícil, de hecho... No, 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 no. Eso significa que llegó el de los camotes. Bueno, me costó mucho trabajo y cuando desperté seguía con ese tren mental y lo terminé. Eso por un lado, hoy también me cociné, me hice unas fajitas de pollo con una salsa que no he parado de ir al baño en todo el día. Hoy se ha tratado de ir al baño todo el día. Nunca dejas de lavar trastes. Eso es algo que nunca va a parar. Pasó algo más padre, pero ya no me acuerdo. Bueno, hablé con mi papá, eso estuvo chido. Y pues, así las cosas. Ayer quedé en enseñarles mis cuadros. ¿Eran mis cuadros de mi abdomen? ¿Eran esos? Ah, ok, no. Les voy a enseñar rápidamente mis cuadros de arriba, pero es que me falta enseñarles este cuarto. Este cuarto se los enseño mañana. Porque si se los enseño hoy me voy a quedar sin contenido. Entonces les voy a enseñar mis cuadros. Hablaremos un poco de eso. Y los dejo. Ok. Este cuadro me gusta mucho. En realidad era lo de aquí, del fondo. Pero no me gustaba cómo se veía. Aparte me traía malos recuerdos. Fue de un día que me porté mal. Y logré hacer este namasté. Y descubrí un estilo que agarré para siempre. Esto de las letritas ya lo hago seguido. Aquí ya también lo hago. Con todo es mente. Este fue un álbum mío, Ayahuatnip. Este se ve más chido en persona, siento. No es cierto, se ve mejor en video. Este se llama Cipolite. Este me pareció interesante porque el color del sol está en el mar. El del mar en el cielo, igual no tengo nada de técnica. Y bueno, hay una nalcona por ahí. Este es mi favorito. Me gusta mucho. Me hace sentir bien. Este es otro álbum que se llama Baker. Las bellaquitis del Baker. Esto lo saqué de una chamarra. Pero no había R's. Esas las tuve que pintar. Este, según yo, está cursi. Pero no tiene nombre. Le pondría Two of Us. Este lo hice cuando fui a hacer Bahía Colorada. Este era un cuadro completamente diferente. Pero lo dejé por error bajo la lluvia. Y quedó esto. O sea, yo no pinté esto. Esto no era así. Pero me gustó cómo quedó. Este de aquí me dio chafón. La neta. La neta. Son como imágenes de fotos que tomé. Este me gusta mucho. Me gustaría pintar así más seguido. Esto es de mi placa de YouTube. De que me dieron una placa por los 100 mil seguidores. Pero soy antisistema. Y la grafiteé. Este soy yo. Este cuadro es de Benny. Me falta enseñarles este. Este es en realidad un vision board. Es como para recordarme por qué lucho. Este fue de mis primeros. Y lo he pintado y repintado. Nunca he estado conforme con este cuadro. Siento que no está chido. Este de aquí me encanta. Este trae como muchos mensajes. Que para mí representan cosas. En la máquina de escribir es porque. Mis tíos son sastres. Y muchas de las cosas que se ven aquí. Tienen un significado para mí. Fue la primera vez que pinté. Y diría que es mi cuadro favorito. Y el que más me tardé. Y cuando lo fui a enmarcar. El que me lo enmarcó. Pintó sobre el marco. Y se rifó mucho. Y pues hasta ahí mi video de hoy. Mañana les enseño una pared que rayé. Los quiero. A la verde. Buenas noches.